A pesar del buen trabajo que hicieron colectivamente, no se dio la ganancia para la Máquina Soleste. Muy buenos días, sí, como bien lo decís, hicimos un muy buen trabajo, el equipo está contento, ¿verdad? Bueno, contento no al 100, ¿verdad? Porque sabemos de que tenemos esa espinita ahí clavada, sabiendo de que pudimos haber ganado el partido, pero lastimosamente así es el fútbol. Esto se trata de quién asmente, y a nosotros nos tocó luchar bastante y toparnos con Pablo César Mota, que estuvo bien, ¿verdad? Pero ya, hoy pues la recuperación, y pensando en el próximo encuentro que se viene, la visita del Deportivo Iztapa acá a San Arate. Sí, claro, ya pensando en lo que se viene, Iztapa un duro rival, pero sabemos de que si seguimos jugando, pues con ese juego que estuvimos, el partido de ayer, de que estuvimos ahí encima del equipo, sabemos de que las cosas van a salir tarde o temprano, y pues nosotros mentalizados en eso. Ahora pues, ¿qué fue lo que se ha platicado dentro del Camerino después de ese partido de ayer? Que se tuvieron varias llegadas, pero lamentablemente no se concretó ninguna de ellas para poder empatar ese encuentro. No, pues, creo de que estamos tranquilos, sabiendo de que hicimos un muy buen partido, pero lastimosamente, como te lo vuelvo a recalcar, queda esa espinita ahí de que merecíamos más, ¿verdad? No merecíamos perder, y pues creo de que el equipo está comprometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!